Hola, yo soy Yuri Arango, soy psicóloga y pertenezco al Centro de Innovación y Desarrollo del Municipio de Envidad. Hoy les quiero hablar un poco acerca del sentido de vida, cómo este tema es importante para permitirnos resolver algunas inquietudes de las cuales estamos experimentando en tanto los cambios de tipo personal, social y global por la coyuntura de salud pública que estamos atravesando. Empiezo por contarles entonces acerca de Víctor Grant, un reconocido psiquiatra y psicoterapeuta austriaco que experimentó el encierro en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de su experiencia allí, desarrolló lo que hoy en la psicología conocemos como la logoterapia o la terapia para encontrar el significado y el sentido a la vida. En el libro El Hombre en Busca del Sentido, él plasma su experiencia desde un punto de vista psicológico, de la mente suya y de las personas con las que él se encontraba allí y cómo esta mentalidad permitió diferenciar los que sobrevivieron y los que no. Entonces, desde este punto de vista, él plantea que los seres humanos tenemos tres formas de hallar o de buscar y potencializar nuestro sentido de vida. Tiene que ver con encontrar el sentido de vida en una acción o una actitud mayor a nosotros, nuestra profesión, nuestra vocación, una pasión, una meta. Tiene que ver con encontrar el sentido de vida en relación a una persona, un ser amado, una persona que cuidemos. Tiene que ver con encontrar el sentido de vida por medio de las situaciones dolorosas o de sufrimiento. Esta última es en la que más énfasis hace él. Los invito entonces a que hoy nos permitamos reflexionar un poco acerca de nuestro propósito, de nuestro sentido de vida, qué quiere la vida de nosotros, cómo vamos a afrontar esos cambios que se están presentando a nivel personal y social actualmente, cuál es un reto mayor a mí misma. Pensémonos en este tema sintiendo que cuando no nos sintamos bien ya nos vamos a conocer mejor y siempre vamos a tener a la mano la posibilidad de elegir la forma en que afrontamos las situaciones de dolor y sufrimiento y cómo podemos potencializar nuestro sentido de vida. Espero entonces que esta reflexión les pueda servir a ustedes y a los suyos. Recuerden que estamos generando una red de protección y acompañamiento donde todos buscamos afrontar los cambios que se están presentando de la mejor manera. Chao, chao. 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 ¡Gracias!